Hola y bienvenidos una vez más a su canal, a mi casa, mi hogar. Bueno chicas, el día de hoy estoy supremamente emocionada porque hoy empezamos con las cositas de navidad. Como se dieron cuenta en el video anterior, si no lo han visto las invito para que vayan a lo vean. Estuve sacando todo lo de navidad, todo lo que tengo. ¿Y por qué? ¿Por qué esto me sirve? ¿Para qué? Primero para organizarme en ideas que tengo, que no tengo, que me hace falta, que ya no me sirve y definitivamente que no voy a usar. Bueno, entonces yo siempre he hecho una lista antes de hacer las cosas. Entonces, por ejemplo, para Halloween estuve haciendo una lista de los cojines de calabaza, que me hacía falta que cojines, que una manta, que esto, que todo estuve haciendo una lista. De hecho, cuando nos pasamos aquí a vivir, no les miento, aquí en este cuaderno yo estuve haciendo una lista antes de pasarnos aquí a vivir. Y las tuve pues haciéndose el check respectivo de todo lo que estuve haciendo. Hay una sola cosa que no estuve todavía haciéndole el chulito. ¿Por qué? Porque aún no lo he hecho. Pueden creer que ya ha pasado casi nueve meses y no lo he hecho. Eso lo vamos a estar haciendo ahorita porque justo, justo, justo aplica para aquí. Entonces, por ejemplo, aquí yo estuve haciendo una lista de comprar, digamos, seis materas, de trasplantar la palmera, de arreglar el cajón del comedor, o sea, pintarlo, poner luces en el balcón, arreglar la zona de lavandería. Todo eso yo lo estuve escribiendo aquí y la última cosa que me hizo falta por... Lo último que no estuve haciendo fue los velos. Yo los velos los estuve haciendo, yo los estuve cosiendo, pero resulta que como yo todavía no estaba viviendo aquí, yo los cosí en mi casa. Bueno, en el apartamento. Y la altura me estuvo quedando, o sea, me estuvieron arrastrando. Entonces, desde ahí los colocamos y para que no se moviera el palito le estuvimos colocando dos puntillas y por eso nunca los afamos. Entonces, están ahí puestos desde ese día. De hecho, no los he lavado. Tengo que lavarlos. De una vez como los voy a lavar, porque realmente hay que limpiar las ventanas, hay que arreglar bien bonito para ahorita navidad. Pues de una vez los voy a bajar, los voy a lavar y los voy a estar dejando de una vez, de la altura, cosa que no se me sigan arrastrando. Entonces, bueno. Por ahí ya vamos a terminar esa lista de qué dice estuve haciendo. Entonces, les cuento. Yo estuve haciendo una lista de acuerdo a lo que estuve sacando ayer de navidad. Entonces, les cuento. Mi lista de navidad quiere decir esto. Lo primero que vamos a estar haciendo es coser unos osos. Estos osos los voy a estar mostrando. Estos ositos se dieron cuenta en el video. Yo tengo varios de estos. Y estos estuvieron, no sé, mi mami tenía estos así. No los termino, no los termino de coser. Así que yo los voy a estar terminando y los voy a estar rellenando. Así que esta es la primera, porque a mí me encantan, me parecen bonitos. Entonces, esta es la primera cosa de la lista. La segunda es hacer unos gnomos. No sé por qué, pero estoy aficionada a hacer unos gnomos. Quiero hacer unos gnomos, me parecen bonitos, están fáciles. Tengo bastantes telas. Tengo la telita, digamos así, para la barba. Tengo telas. Entonces, digamos que el relleno también lo tengo. Entonces, me parecieron fáciles. Así que quiero hacer unos. No sé si para la habitación, que creo que allá sí hará falta. Porque hay otra cosa que vamos a poner en la habitación. Y creo que va a ser falta para esa parte. Entonces, lo siguiente es arreglar los muñecos. Los muñecos son estos. ¿Recuerdan esos muñequitos que les estuve mostrando hace algún tiempo? Que los colores, obviamente, pues no van con la Navidad. Y que estuvimos sacando uno de ellos. Eran tres. Y el otro lo estuvimos utilizando para hacer la brujita. Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo. Cambiarles, como tal, pues la pinta. Y por acá tengo otro. Este es como para hacer, bueno, este es como para las galleticas. Entonces, vamos a estar cambiando estos muñecos. Entonces, esa es la tercera cosa que tenemos que hacer en la lista. La cuarta es, recuerdan que en la estación de café yo tengo unos cuadros que están bajando. Y tengo otros que estuve utilizando unos marcos para la habitación. Entonces, esa es la cuarta cosa que tenemos que hacer. Que es hacer cuadros. Si los alcanzo a hacer, no sé cómo. Y si no, los imprimo. Porque pues no se me pueden quedar esos marcos sin eso. Entonces, lo siguiente es hacer la decoración de afuera. Con Sebastián habíamos pensado en, bueno, obviamente, colocar los dos cositos que compramos. Pero obviamente no va a llenar el espacio tan grande que es el de este lado. Estamos pensando en mandar a imprimir una casa. Tipo como casita de galleta. Como de dulces y eso, así como navideña. Y imprimir dos galleticas. Nos parece bonito como para que quede más bonito. Obviamente los niños, por ejemplo, cuando pasaron en Halloween. Ellos eran los primeros que veían, les encantaba. Así que yo siento y como se hacen, sentimos que lo más bonito sería hacer algo como un cuentico, pues. En la parte de afuera. Entonces, esa es una de las cosas que toca hacer. Lo siguiente es hacer cojines para la sala, cojines para la habitación. Entonces, como se pudieron dar cuenta, en un mini video que estuve subiendo. Y mi amiga me estuvo mandando esta tela. Que me parece hermosa, me parece súper linda. Esta mañana me levanté súper emocionada a de una vez marcar todo lo que me podía sacar, digamos, salir. Esto es un metro de tela. El ancho venía como por 1.30 más o menos, 1.20. Entonces estuve marcando. Entonces los cojines claramente voy a estar sacando la parte de al frente así estampadita. En la parte de atrás pues un rojo o un negro, bueno, no importa. Lo importante es que se vean por la parte de al frente. Esta tela me va a estar alcanzando para hacer un cojín de los que estuve dejando en los anteriores videos. Un cojincito de esos, pequeñito para poner en la mitad de la cama. Y hacer como el pie de acá. Entonces, tengo esta otra tela verde, que es como de cuadritos, pero también es como un tipo vintage, bonita. Esta tela también, mi tía la estuvo trayendo de allá, de Estados Unidos. Nunca la estuve utilizando. De hecho, tengo varios retazos porque ella hacía muchas cosas y hace muy poco. Cuando fui por los muebles, por hace muy poco no, hace un año, casi. Me estuvo regalando todos estos retazitos así. Entonces es de tipo de tela bonita. Entonces, me alcanza para sacar cuatro cojines. O sea que serían dos para la alcoba y dos para la sala. Y ya con los otros dos que estoy sacando de aquí, pues ya quedarían todos los cojines completos. Entonces, yo feliz. De aquí también me va a estar alcanzando porque aquí tengo en la siguiente, digamos, en otro punto de la lista. Tengo para hacer la decoración de la mesa del comedor. En esta ocasión voy a estar haciendo un camino. El camino de mesa, así en este estampado. Y la arandelita, claramente, del este. Si me sobra telita, pues para la canasta de picnic. Y me va a estar alcanzando para hacer unas servilletas. Entonces, con los mini arbolitos que me estuvo mandando mi amiga, pues yo creo que va a estar colocándole ahí. Entonces, bueno, ahí vamos a inventar. Pero todo eso me alcanza a salir de aquí. Entonces, yo feliz y contenta de utilizar esta tela maravillosa. Lo siguiente que hay que hacer en la lista es pintar las mesas de noche. Yo les conté en algún video anterior que quería cambiar el color de las mesas de noche. Quería pintarlas de blanco y ponerle en la parte de arriba color madera. Quiero que se vea un poco más claro el cuarto. El color oscuro de las mesas los había dejado. Era porque los armarios son oscuros. Pero pues digamos mirando hacia allá. Si tú ya lo miras hacia acá, pues ya todo aquí es color beige, es blanco. Entonces, como que yo digo, pues no. Y nos quedó encantando las repisas que estuvimos haciendo en la estación de café. Así que yo dije, no, pues está hermoso, al amor igual. Y lo otro es que en la parte de arriba, lo siguiente en la lista, es poner repisas en la habitación de nosotros. ¿Por qué? Porque tengo dos repisas iguales que las de estación de café. Las pienso borrar igual para que me queden así bonitas. No sé si colocar una más arriba, que yo lo he visto así mucho encima de la cama, así. Poner un cuadrito, pues obviamente liviano. Poner un muñequito. Los gnomos, creería yo, para ponernos ahí. Y si no, tengo otra repisa de estas, que es casi el doble. Por eso la tengo en Bogotá. Me tocaría que traerla y pintarla y bueno, mirarla a ver cómo está. Pero bueno, cualquiera de las dos opciones vamos a estar utilizando. Entonces, y por último de la lista son los velos. Entonces esa es la que vamos a terminar de hacer. Así que bueno, aquí les salió un poquito rápido para que comencemos rápido. Entonces, lo primero, no sé si alcancé a terminar en este video todas las tareas, pero si no, pues lo vamos a dividir en dos para que no quede tan largo. Entonces lo primero que vamos a estar haciendo es coser esto, que es lo más rápido. Hacer los cojines. Así que bueno, manos a la obra. Gracias por acompañarme, entonces vamos a hacerlo. Bueno chicas, yo por aquí ya estoy rellenando el osito. Mientras voy rellenando esto, quiero contarles que ahorita estaba hablando con una suscriptora. Bueno, me escribió un comentario y me decía que ya que había, pues como cositas así que iba a comprar, como para la cocina de galletitas, me daba la sugerencia que hiciera algo más como para las puerticas o algo así. Bueno, ahí vamos a estar viendo qué me invento y para qué me alcanza el tiempo. Lo otro es que quiero contarles, que se viene un cambio chiquitico, chiquitico en la cocina. Es algo muy, muy, muy sencillo que le estuve meditando mucho. Les cuento así como para que tengan una idea. A mí no me gusta el... Como el salpicadero, como la cenefa que tiene la cocina. Siento que es muy... No sé, no, no me gusta. O sea, es como de café y eso. Entonces he visto que unas cocinas solitas están de moda. Como tipo mosaico, súper bonito. Obviamente, pues la casa no es mía. Obviamente no voy a quitar esa baldosa y voy a poner otra. Claramente no, pero tengo una grandiosa idea que se me ocurrió hace unos días que fue imprimir unas cosas. Y pues lo vi y dije, puede funcionar, intentémoslo. Entonces yo creería que la otra semana está por llegar eso. Entonces voy a ver cómo me va, cómo nos va. Porque si va a ser yo creo que es el que me va a estar ayudando a poner eso porque no sé cómo hacerlo. Pero ahora como le adelanto para que ustedes supieran. Entonces quiero dejarles como terminado primero para ir y decorar la cocina. Como les digo, voy a estar decorando de a poquitos. De a poquitos porque siempre hay harta cosita por hacer. Y ustedes saben que obviamente mi trabajo no me permite hacer muchas cosas. Yo quisiera quedarme en la casa así quieta, haciendo oficio y decorando. Pero no, amigas, tengo que trabajar, tengo que trabajar porque si no, ¿cómo comemos? Entonces, pues bueno, era como un adelanto que quería darles. Ya por aquí estoy rellenando ya el chiquitín. Ya por ahí el grande ya lo tengo listo. Entonces ya cierro aquí y hacemos check. Bueno, por aquí ya estuve haciendo check a nuestra primera tarea. Que es los ositos de los ositos ya quedaron listos, ya quedaron selladitos, ya están listos. Ahora, la siguiente tarea según aquí el listado que yo estuve haciendo, es esta la segunda. Es hacer los nombres. Entonces, yo vi que utilizaban como un tipo de media perdida. Tengo como 80 medias perdidas. No sé si los colores van a servir y si no, yo hago la parte de abajo. La voy a estar haciendo igual con cualquier tela que tenga. Igual no se nota mucho. Entonces voy a estar haciendo eso primero. La parte de abajo, la estructura de cada nómito. Y pues nada, utiliza la barba, los gorritos, la naricita y chao. Ahí salimos. Voy a ver cuántos voy a estar haciendo. Entonces voy a sacarnos el molde. Hago el molde, ya se los muestro a ustedes para que tengan una idea. Y con eso vamos haciendo tareas rápido. Porque lo que les digo, el tiempo es oro, el tiempo es oro. Y aquí estamos en el luchón corriendo. Entonces, bueno, voy a buscar entonces en qué los voy a estar haciendo. Y ya les enseño. Bueno chicas, ya por aquí estuve terminando de hacer los gnomos. Ahorita se los enseño. Yo me he hecho parezco una maquinita. Yo parezco loca aquí. Yo coso, grabo un video, edito un video, contesto comentarios, voy trabajando. O sea, yo acá parezco una máquina, hago de todo. Entonces, les voy a estar, aquí estoy editando de hecho la portada de Sacando Navidad para subírselos hoy. Hoy subí video, pero voy a estar subiendo este ahorita en la noche. Como para que ustedes vayan viendo cosas. Porque de verdad ya tengo muchísimos comentarios donde me dicen, Pau, tu Navidad, Pau, tu Navidad, Pau, tu Navidad. Ya estoy ansiosa de verla. Me escriben por Instagram. Entonces, yo sé, yo sé, yo sé. Perdón, perdón. Pero es que de verdad lo que les digo, yo antes hago de todo. Yo soy una persona que me levanto pensando como a las 7 de la mañana. Me levanto ya. O sea, no es que yo tenga alarma ni nada. O sea, yo ya me tengo que levantar. Y digo, no, me tengo que levantar a que me rinda el día. Hacer una cosa. Bueno, 10 mil cosas. Mis hijas se paran acá y a veces me hablan y me hablan. Y yo soy como, sí señora, sí señora. Ya, bueno, listo, chao. Entonces, yo tengo que hacer 10 mil cosas en el mismo instante. Tengo que hacer cotizaciones que no he hecho. Dios, tengo que hacer cotizaciones. Tengo que hacer, mejor dicho, de todo. Pero bueno, este video no se trata de eso. Sino que solamente quería adelantarles. Porque la demora. Pero ya estoy subiendo el video, amigas, ya les estoy subiendo su video. Y mañana tengo otro de una sorpresa que me estuvo llegando. Bueno, de la tela que les estoy mostrando. Pero pues me estoy adelantando. Me devuelvo en el pasado. Y lo voy a estar subiendo ahorita también. Para que suba mañana. O sea, ahorita voy a estar subiendo el de Navidad. Cuando estoy sacando Navidad. Y de una vez voy a estar subiendo el otro, que es lo que estoy editando. Y voy a estar subiendo el de la mañana. O sea, hoy en el día estuve editando 3 videos. Y estoy grabando 2 videos. Este que están viendo ustedes. Y el que sigue a continuación. ¿Por qué? Porque yo sé que muchas personas van a querer saber cómo estuve haciéndolos. Cómo estuve haciendo los nomos. Y como este video no se trata de eso. Sino de nuestra lista de ir haciendo check. Entonces voy a estar dejándolo. El mismo día que suba este video. Voy a estar dejando este video. Para que ustedes aprendan a hacerlo. La verdad me encantaron. Son supremamente fáciles. Sencillos. Yo no estuve gastando nada de dinero. Solamente el relleno. Porque ese sí lo estuve comprando hace rato. Pero el resto lo tenía todo. Como siempre. Yo bendecida de tener todas las telitas. Así que. Y yo animándolas a que ustedes también hagan sus propias cosas. Así que. Yo hablo muy rápido. Porque así necesito hacer las cosas. Perdón. Yo hablo muy 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 rápido. Muy 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 rápido. Pero me toca. Me toca amigas. Me toca. Yo a veces soy así. Las personas que me conocen. Yo soy muy así. Yo no dejo hablar a nadie. Yo soy muy acelerada. Yo hablo mejor dicho. Pero bueno. También es por eso. Porque mi ritmo de vida es así. Es. Haga acá. Una cosa. Lo otro. Los días que de pronto no hago nada. ¿Saben? Siento que es un día perdido. O no sé. Como que me siento en el sofá. Y digo. No. O sea. No me pongo quieta. O sea. No no. Pero bueno. No sigamos hablando más. Voy a terminar entonces de grabar el video de los gnomos. Y terminar de editar este para subirlo. Y ya seguimos con las tareas. Porque ya son las 5 y 38 de la tarde. Ya se me va a empezar a oscurecer. Así que sigamos. Sigamos. Porque si no. No nos ríe. Bueno. Entonces ya por aquí. Ya terminamos los gnomos. Listo. Entonces ahora ya podemos hacer check. Sigue arreglar los muñecos. Pero no lo voy a hacer haciendo ahorita. Porque no va a morar mucho tiempo. Así que vamos a estar haciendo. Con la tela. Con la tela nueva. Ya como estuve marcando lo que voy a estar sacando. Es más fácil. Entonces yo creo que todo lo de costura voy a estar haciéndolo hoy. Esto que es fácil. Ya mañana si me da tiempo. Porque tengo que trabajar. Voy a estar haciendo entonces los muñequitos. Entonces espero terminar esta lista. Pronto para poderles mostrar. Entonces bueno. Vamos adelantando. Con esto adelantamos casi cuatro cosas de la lista. Entonces voy a cortar, a coser y ya les muestro cómo queda. Bueno chicas. Ya por aquí ya he terminado los dos cojines. Ya he terminado el otro cojín. Ya he cosido los dos caminos. Ya he cortado las servilletas. O sea ya he hecho de todo. Son las siete y media de la noche. Así que voy a seguir trabajando. Por aquí me están ayudando a rellenar. Así que mientras tanto. Voy a estar cosiendo esto. Que es el que tengo que ponerle así las borlitas aquí. Para terminar este. Terminar de rellenar. Y listo. Entonces. Ahí vamos avanzando ya casi para hacer por lo menos. En ese punto. ¡Shit! Bueno. Pues ya creo que he terminado la tarea del día de hoy. Me falta rellenar este. Ya lo relleno un momentico. Miren. Lo estoy colocando así todo el redor. Todas las borlitas. Miren. Quedó súper lindo. Aquí ya están rellenitos. Entonces este es el de la cama. Estos dos van a ser el de la sala. Me falta hacer otros cuatro cojines. Pero ya los haré mañana. De color verde. Entonces bueno. Pero ya por lo menos esto de la tela. Ya lo estuve terminando. Por aquí me estuvo sobrando borritas. Para colocarle al camino de la mesa. Y para colocarle también al pie de cama. Entonces pues ya por lo menos ya puedo dormir tranquila. Que ya utilicé toda la tela. Me falta solamente hacerle como el arandelita de la caperuza. Pues de la lámpara del comedor. Y hacerle como los cositos para el servilletero. Pues de la servilleta. Acá también. Para el almuerzo. Hacer el servilletero. Entonces ya solamente uno doble aquí. Dobla acá. Hace así. Y acá pone el servilletero. No sé si va a estar colocando los arbolitos que les dije. O no sé. Ahí voy a mirar que va a estar colocando. Pero bueno. Entonces pues ya creo que es todo por ahora. Mañana nos vemos. A ver si termino los otros cojines verdes. Y avanzamos con las mesas de noche. Con las repisas. Y pues nada. Así vamos siguiendo. Yo creo que vamos hasta llegar hasta ahí. Hasta ese momento. Y ya la otra semana. Entonces vamos a dividir este video en dos. Para hacer como la lista de. Como ir tachando pues la lista. Entonces voy a estar tachando. Entonces por acá era. Cojines ala. Ya. Manté el camino en ese comedor. Ya. Cojines al cobalt. Ya. Listo. Entonces me faltaría arreglar los muñecos. Hacer los cuadros. Yo creo que mañana también alcanzo a hacer los cuadros. Y una vez dejar eso listo. Y hacer los cojines verdes. Entonces me voy a colocar acá. Cojines. Verdes. Y cada vez que necesite hacer algo. Pues voy agregando acá la lista. Hasta que haga pues. El check. Entonces bueno. Ya nos vemos mañana. Hola chicas. Bueno. Ya hoy es viernes. Ya me levanté súper temprano. Hacer el diseño de la casita de. De la parte de afuera de jengibre. Y los dos galleticas. Voy a estar agregándole otras cosas que yo creo que voy a estar haciendo. Ya muy manuales pues. Voy a estar haciendo eso. ¿Qué más les cuento? Ya adelanté los otros cojines verdes. Por acá los tengo. Ya los terminé. En la parte de atrás que era un beige. Por acá por la parte de al frente. Esa es la forma de hacer rendir. Digamos de alguna forma. Hacer rendir la tela. Esa tela también. Si yo hubiera sacado. Pues solamente me la salió dos cojines. Pero como estuve solamente utilizando la parte de al frente. Pues me estuviera sacando. Me salieron los cuatro cojines. Que serían. Dos para la parte de la sala. Y dos para la habitación. Entonces pues quedé con suficientes cojines. ¿Qué más les puedo contar? Pues nada. Aquí adelantando lo que más puedo. Voy a estar dejando. Voy a quitar los velos. Y voy a estar dejándolos. Ahorita. Este fin de semana también es festivo. Entonces voy a estar echándolos a lavar. Cosa que cuando vengamos. Porque vamos a ir a Bogotá. Tenemos que ir a ayudarle. Con una cosa a la tía de Sebastiana. Y a Bogotá. Y pues bueno. Entonces vamos a ir a Bogotá. Ustedes saben que ir a Bogotá es madrugar. Y es estarnos allá un buen tiempo. Entonces pues aprovechar este fin de semana. Así que todavía no he puesto Navidad. Pero bueno. Ya casi. Ya casi. Dios mediante. Mi primera tarea del martes va a ser. Poner Navidad. Para subirles. Aunque sea ese primer video. Para que ustedes vayan a tener ideas. De qué se puede poner. De qué no. El arbolito por ejemplo. Que para mí ya. Mejor dicho acá mi familia. Ya está ansiosa de poner el árbol. Entonces como esas cositas. Y con eso me da tiempo de terminar la tarea. Determinar todas las cosas. Entonces pues bueno. Eso va a ser. ¿Qué más les puedo contar? Pues nada. Voy a mostrarles cómo tengo aquí ahorita el reguero. Porque de verdad tengo un reguero. Que mejor dicho. A ver. Si me le sirve por acá la cámara. Listo. Entonces por aquí. Pues tengo los nomos que estoy haciendo. Por aquí. Ah por acá. Estuve encontrando estas otras bolitas que tenía. O sea que tengo dos de Kevin. Y tengo dos de mi tía Martina. No sé si mi abe tiene. Y si no. Pues se la estaré enviando. ¿Qué más tengo por aquí? Este es un proyecto que quiero hacer. Entonces lo estuve sacando por acá. Todo lo estuve acumulando acá. Perdón. Todo lo estuve acumulando aquí. Porque. ¿Por qué qué? Pues porque digamos que ahorita. Bueno. El comedor ahorita podemos. Como no vamos a estar. Pues no lo vamos a estar utilizando. Yo tengo hasta las velitas. Acá en Colombia. No sé si en otros lugares. Por favor. Coméntenme. Acá se celebra el 7 de diciembre. Se celebra el día de las velitas. Y todas las familias. Salen al frente de su casa. Prenden una velita. Y pues nosotros nos mandamos a hacer el año pasado. Así en. Personalizadas. No se estuvieron quemando totalmente. Porque. Estuvo haciendo bastante viento. O llovió. No me acuerdo. Pero bueno. Nosotros tenemos aquí todas las de los nombres. Entonces no sé si es en esa tradición. De prender las velitas. No sé si solamente es en Colombia. Desconozco eso. Pero. Cualquier cosa a mi cuenta. Por aquí entonces. Como les dije. Ya estuve dejando acá los cojines. Ya este lo terminé. Acá hay un cojín verde. Acá hay otro. Acá hay otro. Y me falta un. Hasta ahí abajo. Miren. Entonces ya me estuvieron quedando los cuatro cojines. O sea que yo de cojines y de esto. Ya estuve saliendo. Por acá ya también estuve. Colocándole los aritos. Acá las servilletas. De estas. Voy a estar colocándole estas que ya tenía. Estuve midiéndole los arbolitos. Pero siento que no se ve bien. O sea como que no. No se apreciarían bien. No sé. Díganmelo ustedes. Como. ¿Qué les parece? Si los pongo ahí. O los coloco en otro lugar. Y más bien los dejo así. Estos así solitos. Y pues ya. Nada. Mira. Aquí tengo todo lo de navidad aquí acumuladito. Pues en esta esquina. Pues realmente. Toca así. Bueno chicas. Y entonces. En ese orden de ideas. Nos quedaría faltando. Entonces ahorita. Sebastián me va a ayudar con las. Con las mesas de noche. Yo igual les voy a estar agregando. Pues en el otro video. Eso les voy a estar mostrando. Y si no. Ya se los dejo cuando haga la decoración. También vamos a colocar las repisas. Yo creería que hoy. Él va a traer los chazos. Entonces de una vez. Quedaría faltando. Arreglar los muñequitos. Eso los voy a estar llevando a Bogotá. Voy a estar llevando tela. Yo ya tengo máquina. Entonces de una vez. Los voy a estar arreglando allá. Para no perder tiempo. ¿Qué más quedaría faltando? Pues no. Creo que básicamente sería. Eso. Ay los cuadros. Los cuadros ahorita. Me pongo a la tarea. Ay perdón. Estaban contra los. Ahorita los cuadros. Los voy a estar entonces haciendo. Si no imprimiendo. Bueno. O si no algo se me ocurre. Pues lo hago. Y ya. Entonces. En este video. Quiero mandarle un saludo. No solamente a una persona. Quiero mandarle a todas. A todas. A todas. Voy a estar leyéndolas. Porque obviamente. Pues no me lo sé. Algunas sí me las sé. Porque son las. Principales. Que siempre están escribiendo. Son mis. Número fan. Número uno. De verdad que. Las quiero mucho. Voy a estar leyéndolas a todas. Porque. Como les digo. No recuerdo bien sus nombres. Todos. 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 Así que. Este saludo es para todas ustedes. Porque gracias a ustedes. Este apoyo. De verdad que me suben la motivación. Me suben el ánimo. Lo hago con más energía. Cada día. Que les muestro cada cosa. Créanme que lo hago con mucho amor. Para que ustedes también se motiven. Para motivarlas a que. Sigamos. Sé que hay días difíciles. Porque realmente hay días difíciles. Y yo tengo también días difíciles. Tengo mis preocupaciones. Tengo mis. Mis ancias. O como esas angustias también. Y todo esto a mí me despejo. Realmente para mí. Usted ha sido también ese apoyo. Y le doy gracias a Dios. Que haya empezado con este canal. De verdad. Hoy alguien me escribía. Que había visto. Los primeros videos. El primer video que fue. Que vio. Fue quitando navidad. Y después vio el de las plantas de mi agua. Y que había visto mi cumpleaños. Que yo cumple el 22 de enero. Para la responsabilidad. Cumple el 22 de enero. Empezando año. Y ahí es donde empezó todo. Entonces es como. Eso tan bonito. Siento que para mí. Han sido también una fuerza. Ustedes de ayuda. De verdad. No saben. Las angustias que yo he tenido. Las tristezas. Hay días. Siento que estos días. Que he estado así como tan ocupada. Y subiéndoles videos. Y todo eso. No he llorado. O sea. No he llorado. Pues digo. Digamos. Por lo de mi mami. Creo que me sentí un poco más tranquila. Entonces. Eso también me ayuda a mí. En mucho. En mucho. Muchísimo. Entonces de verdad. Que ustedes también son un apoyo grande. Entonces voy a leer los nombres. Así. Rápido. ¿Vale? Este es un saludo para todas. Porque la mayoría de todas son mujeres. Teresa Hernández. Para Mariana Cortés. Para Cari Rivera. Para Dina Patricia. Para Angie Soler. Para Alba Sáenz. Martina Sandoval. Para Gaby. Para Mireya. Para Mireya. Para Nina. Para Eli. Para Sara. Saris. Para Yadira Rico. Para Alma. Para Adriana Toscón. Paredes y Paredes. Por fa. Déjame tu nombre. Dina Martínez. Para Yamile. Para Sandra. Para Chala Pudu. Para Irene Rojas. Para Marta Espinosa. Para Clara Ramírez. Para Sandra Milena. Para Milena. Para Raquel Gir. Para Clau. Para Maritza Luna. Para Nancy Vargas. Para Jacqueline Yáñez. Lizeth Cardona. Carla Fernández. Macoco. Amanda Mesa. Esmeralda. Zulma. Zaira Burgos. Samar Gutiérrez. Y no recuerdo en ese momento un nombre. Pero es una vecina, digamos, de alguna forma. Ella vive aquí en Madrid. No recuerdo en ese nombre. Mayra. Bueno, si no me perdonas. Para María Fernanda. Para Cindy Forero. Para Paula Quintero. Para Angie Quintero. Para Giovanna Quintero. Para Hernán Beltrán. Para Sebastián también. Y para todos los que me ven. Un abrazo grande. En amor siempre. Nos vemos en un próximo video. Los quiero mucho. Adiós.